¿Cómo están? Yo soy Percy Ferec y hoy tenemos una nueva video reacción, así que atentos Bueno, mi gente, este tema me lo han estado pidiendo bastante No lo he podido hacer antes porque no he estado haciendo muchas video reacciones Pero hay que aprovechar ahorita que estamos haciendo para la gente darle lo que me pide Hay un tema de Joey Montana y Akin Darles las felicitaciones acá, mi hermano Akin Ya está en Carbon Fiber Music, otra nota O sea, que yo que quería hacer un punto de canal ya se ve ahora que va a estar muy difícil Pero mis vibras máximas a mi hermano que la va a romper Así que vamos a reaccionar este tema de Joey Montana y Akin Yo creo que Joey Montana ya sabía que iba a romper Entonces hay que asegurarme con Akin, papi, que es el pueblo internacional Y bueno, aunque Joey Montana en Panamá también es una asista que está muy arriba Así que nada, vamos a reaccionarlo Pero como siempre, invitarlos a todos a que vayan a escuchar un pedazo de un último tema Vayan a comentar y dejar su like Que tiene mala fama, que juega con los hombres, que tú eres una mujer mala Que rompe corazones y te vas como si nada No importa lo que digan porque te quiero en mi cama Que tiene mala fama, que juega con los hombres, que eres mala Que rompe corazones y te vas como si nada Pero tú estás muy buena y acá te quiero en mi cama Yo soy un bellaco y la verdad que no me asusta Ahora si vamos Que ese era un danza, ¿no? Que se fue que rico No sabes como que te transmite esa canción en realidad Akin es un duro Wow, que bonita canción, que bonita canción La canción de Feeling me la baja Pero está bonito, está bueno Me gusta la combinación de voces Me gustó como entró aquí Entró bien Feeling, la verdad que Wow, ya vamos a escuchar bien el llanteo Porque sus palabras es muy duro A mí me gusta muchísimo como hace el juego con letras Como le mete, es durísimo Oye, malcriado Estoy perdiendo cada rato por el copyright mi gente Pero no les puedo negar que este es un sonido de danza Bueno, así con la ayuda de reto Pero está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno Me gusta, está muy Feeling, transmite mucho Ah, le pregunté si me recuerda Y me responde que a veces, que duro La verdad que no sé si tendrá otro tema Joy Montana con Akin Ese es el primero que escucho No he reaccionado a Joy Montana, es cierto Me lo han pedido bastante Pero lo que pasa es que Joy Montana es una artista Que ya sobresalió bastante, se puede decir Bueno, mi idea fue tratar de De buscar a los artistas que están sonando en su país Pero que todavía no habían salido tanto Ya están saliendo todos los panameños Entonces ya vamos a tener que hacerle a todos definitivamente Ahora cambiaron el coro Eso me gusta, eso me gusta Cuando agarran O sea, los artistas agarran el coro Le meten su flow Le meten su onda A veces le cambian hasta palabras Pero eso queda brutal en realidad El beat me gusta muchísimo No sé quién ha hecho el beat Pero no sé No estoy seguro Pero puede ser que sea Reggae Music Por la llevada del beat Pero me gusta mucho la onda de la guitarra Me asila muchísimo La llevada de la guitarra Bien, repitieron su chanteo O sea, con el primer chanteo que entró Me imagino que no voy a repetir todo Pero es para hacer el tema comercial Y me parece perfecto Porque el tema El coro está muy, muy fácil de aprender Muy fácil de aprender Entonces es algo como que A todo el mundo le pasa Pues entonces se le pega rápido Me gusta esta canción Definitivamente yo me la bajo ahorita Y la pongo a mi playlist O sea, que tengo ya Mi playlist pero son como 30 temas de King Pero este tema está muy bueno Me gusta muchísimo Me transmite bacán Es como que bueno Ya la vi el vídeo Por ti he rezado fumar No estoy bien al alcohol Bueno mi gente Y el tema llegó al final ¿Qué les puedo decir? Me gustó, me gustó Está bonito O sea, así se le puede decir Este tema Y además que está Que tú no te necesitas monstruo Que está bella Este tema está bonito en general La estructura me gusta bastante Comenzó a King De ahí le metí yo Y 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 así como que jugaron Estuvo genial El beat me pareció chévere Es un beat dancer Bueno es algo clásico en Panamá Hacer beats de dancer Pero la llevada de la guitarra me gustó Es como que lo siento Más comercial para exportar Para otros países ¿Me entiendes? Porque hay dancers Que he escuchado en Panamá Que son como para que se quede Solo en su país Que son más rápidos Acelerados Que ahorita Son muy duros Pero ahorita no es algo Que es internacionalmente pegando Este tipo de danza Es lo que internacionalmente Está pegando Y me parece que está genial Así que yo le pongo 10 de 10 Este tema está súper duro Así que mi gente Espero que te haya gustado Y ya sabes Yo soy Persifera Así que suscríbete a mi canal Y deja tu comentario En mis últimos temas Así que Te va machando baby Ahora quieres saber de mí Porque tú ya no eres feliz Nadie te llena como yo Nadie te lo hace como yo Ahora quieres saber de mí